¿Qué debemos hacer para mantenernos protegidos del COVID-19? Mantener y practicar normas de higiene. Cuando una persona estornuda o tose, las gotitas de saliva, los fluidos nasales, se depositan en las superficies, mesones, mesas, celulares, tabletas. Cuando nosotros cogemos estos artefactos, nos impregnamos del virus. Si los llevamos a la cara, entramos en contacto con nuestro nariz, con nuestra boca o con la conjuntiva ocular, lo que estamos haciendo es llevarnos el virus a estas puertas de entrada y fácilmente van a ingresar. Por lo tanto, el consejo más valioso y que todos debemos practicar es el lavado de las manos continuo y permanente con abundante agua y jabón. Si luego del lavado de las manos utilizamos el alcohol gel, que también es recomendable, la efectividad aumenta a un 99%. De esa manera sí vamos a tener la seguridad que con nuestras manos no nos vamos a llevar el virus a la cara.